¡Obrador! 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 Ya llegó, ya está aquí, ya está machinada al fin. Hemos visto pasar ya López Obrador, los contingentes han desbordado el paso de la reforma. Es realmente muy impresionante lo que está sucediendo. Y también quisiéramos decirles a través de ese spot que nosotros nunca jamás hemos pensado en echar abajo la conmemoración de otro día, otro mes, otro año, de no tener a los 43. Este evento tiene que ver también con eso porque al final es el espíritu que tenemos, el apoyo al magisterio. Esos iban a ser maestros y estamos en la misma sintonía. Nosotros también ya salimos a las calles con la Yotzi, salimos cada 26 con ello, pero sí decirles que hoy todos tenemos que estar unidos porque el enemigo es uno solo, es un régimen. Y es un régimen que se sostiene particularmente por algunas instituciones que son el ejército, la religión, que es la iglesia católica y la iniciativa privada de todo este conglomerado de Coparmex que sencillamente nos están poniendo el pie en el cuello. Y bueno, pues son también el ejército. Entonces, todas estas instituciones que hacen al régimen son las que se están debilitando. Y aquí estamos con la gente hablando de que el régimen tiene que cambiar, porque México debe ser distinto. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.